El vicepresidente de la nación, Julio Cobos, no ha ratificado ni tampoco ha desmentido si se va a presentar a candidato o no para la presidencia en las elecciones de octubre de este año. Sí dijo que lo que no va a hacer es participar de la interna propuesta por la Unión Cívica Radical para el mes de abril. De hacerlo, de presentarse a candidato a presidente, respetaría la ley, o sea que se presentaría en las elecciones el 14 de agosto. Se lo confirmó el presidente del Comité Nacional del Radicalismo, Ángel Rosas, durante la reunión de poco menos de una hora que mantuvieron en su despacho del Senado Nacional. El vicepresidente y aún no oficializado precandidato presidencial por la UCR, Julio Cobos, se negó a sumarse a la interna partidaria del sábado 30 de abril. Naturalmente me dio sus fundamentos, sus argumentos. Él se va a presentar el 14 de agosto. Yo quiero decirles que como presidente de la Unión Cívica Radical, Julio Cobos tiene todo el derecho de presentarse el 14 de agosto como cualquier afiliado radical. De todas maneras, yo ratifico la convocatoria al 30 de abril en elecciones internas abiertas, donde en principio van a disputar la precandidatura Ernesto Sanz y Ricardo Alfonsín. Yo le di las razones de mantener la vigencia de la ley, de que el 14 de agosto es un plazo razonable para quien gobierna en el Ejecutivo como para también los que realizan trabajo legislativo. La gente creo que percibe y necesita funcionarios elegidos que se aboquen la mayor cantidad de tiempo a temas de gestión. Esa es mi visión. Quienes por ahí hemos tenido alguna responsabilidad de gobierno, sabemos que esto es así. Para el presidente de la UCR, Cobos no impugnará a la interna partidaria de abril y debería mantener su cargo en el Ejecutivo sin dimitir. Yo creo que Julio Cobos, aún participando en la interna del 30 de abril, si me hubiera dicho que sí, yo me hubiera opuesto a que pida licencia o que renuncie. Porque yo quiero preguntarle a mucha gente si cuando Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata, porque va a ser la candidata, ¿quién de los peronistas le va a decir a Cristina que pida licencia o que renuncie? ¿Y por qué vamos a tener una actitud para la presidenta y una actitud distinta para el vicepresidente? Esto es lo que no entiendo. Entonces Cobos, si participara, no tiene ni que pedir licencia ni tiene que renunciar.